Los peces son un detalle. Bienvenidos a Sunnyside, amigos. Soy Lotso. Ahora, con motivo de vuestra llegada, vamos a celebrar una fiesta de bienvenida para juguetes nuevos. Amigos míos, aquí tenemos juegos para todos. Mantismán tiene una competición que es perfecta para tu caballo. Chispas ofrece el reto de la minicarrera y Chatarra se ocupa del lanzamiento. Recuerda que debes probar todos los juegos, pero lo más importante es que sonrías y te diviertas. ¡Oh, casi lo olvido! He preparado un juego que consiste en buscar las cosas que he escondido por todas partes. Así que buscad bien hasta encontrarlas. Y ahora, ¡salid y divertíos! No querrás dejar de lado ninguno de los juegos, ¿no? ¡Dale! ¡Esto es divertido! Adelante, chicos, montad a caballo y demostradnos lo veloces que podéis llegar a ser. ¡Adelante! Tratad de obtener los aros y ganaréis un premio especial. ¡Otro grupo está listo para entrar en la sala oruga! ¡Arriba todos! ¡Arriba! ¡Gardigón! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Jeje! ¡Esto de montar a caballo no está mal! ¡Ya! ¡Eja! ¡No! ¡No es así! ¡Eja! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Verdigón! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Aquí nunca nos olvidarás! ¡Ya! ¡Verdigón! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Aquí nunca nos olvidarán! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Nos vendría bien gente como tú! ¡Ajá! ¡Jeje! ¡Ya! ¡Nada mal, compañero! ¡Oh! Lo de montar a caballo se lo dejo a Woody. ¡Adelante, chicos! ¡Montad a caballo y demostradnos lo veloces que podéis llegar a ser! ¡Adelante! ¡Tratad de obtener los aros y ganaréis un premio especial! ¡Tratad de obtener los aros y ganaréis un premio especial! ¡Ah! 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 El tipo espacial es el único digno de la sala más costa. ¡Papá! ¡Ok! ¡Bapá! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Pilotar un coche de carreras a velocidades de vértigo! Parece peligroso. ¡Me apunto! No puedes adoptarte el primer día ¡Me daría miedo a montar a perdido! ¿Te ha explicado lo que se o no juguete? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!